El último informe de la Secretaría de Salud entregado el miércoles 10 de febrero anunció que no se reportan fallecidos por COVID-19 en el distrito. Sin embargo, 691 son los casos activos, lo cual 17 son las personas hospitalizadas, 51 en UCI y 623 están en sus hogares. Juntos con disciplinas se logrará vencer el virus, adoptando las medidas de bioseguridad para proteger a las familias del puerto petrolero.